Hola, ¿qué tal? Bueno, pues el día de hoy te voy a embellecer. Si tienes el problema en tu cara y no te puedes maquillar ni nada, porque te sientes que te ves mal, bueno, pues ya tienes tu cuerpo delgado, ya estás reduciendo bebidas, estás luciendo tu ropa pegadita, pero desafortunadamente, y tu cara, no te olvides de tu cara, porque aquí tenemos los mejores remedios naturales. Toma lápiz y papel, porque esto te va a encantar. Pon mucha atención y ahorita regresamos. Ahora sí, ¿ya estás lista? Bueno, vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Una manzana verde, tres cucharadas de miel, ya sea miel de agave o miel de abeja. Y la preparación es la siguiente. Vas a mezclar los ingredientes hasta conseguir una pasta suave. Aplícala en tu rostro y déjala por 20 minutos. Si lo haces de manera regular, no tendrás que preocuparte del acné. O los puntos negros, que vienen siendo los barritos fastidiosos. Además, este tratamiento te ayudará a atenuar las cicatrices dejadas por el acné, o porque muchas de las veces nosotros mismas nos reventamos las espinillas, o nos atamos los barritos, los puntitos negros, mentados puntitos negros. Puede refrigerar esta mezcla que te acabo de mencionar hasta por tres días, no le pasa nada. ¿Qué es lo que debes de hacer? Bueno, pues ya una vez que tienes la manzana verde y las tres cucharadas de miel, lo vas a machacar. Le vas a quitar la cáscara, no te lo mencioné al principio, pero le vas a quitar la cáscara, vas a partir un pedacito de la manzana, media manzana verde y tres cucharadas de miel. Ok, si la manzana está muy pequeña, haz toda la manzana, sin la cáscara la vas a pelar, o también la machacas con la, ay, ¿cómo se llama? La cosa esta de los frijoles, con que aplasta el machucador de los frijoles. Entonces, si no lo haces con eso, lo puedes hacer licuándolo, poniendo la manzana picada y poniéndole la miel. Te va a quedar así muy espeso, pero es buenísimo. Te va a quedar así suave y te lo vas a poner así como te lo acabo de mencionar. Recuerda que si tú te lo dejas por los 20 minutos, te puedes acostar. Puedes estar recargada viendo la televisión y te vas a dar cuenta cómo se te va a empezar a humectar tu cara. Vas a sentir tu cara más fresca, vas a sentir un cambio desde los primeros dos, tres días. ¿Por qué? Porque la miel ayuda muchísimo a quitar atenuadas y ciclices. Y la manzana te ayuda a quitar definitivamente el ane, las manchas. Combinándolo con la miel te va a ayudar a quitar las manchas, esas que nos van quedando las marcas en la cara. Bueno, pues este remedio con solo dos ingredientes vas a hacer, si tú haces este tratamiento para la miel, así como te lo estoy diciendo, a base de manzana verde y miel, olvídate. No me cambies la manzana, la manzana roja no te va a funcionar igual. ¿Por qué? Porque la verde trae los nutrientes eficaces, viene fuerte, viene ácida, más ácida que la roja y con esa fuerza simplemente nos ayuda a reafirmar nuestra piel de nuestra cara. ¿Qué tal? ¿Te gusta la idea? Bueno, pues recuerda que ya venimos con todo, porque no solamente es que hay muchas personas que me están diciendo, oye, Gaviota, yo quiero un remedio para quitar las manchas del cuello, para quitar las manchas del sol, de los brazos, de los hombros. Me están pidiendo remedios para verse más bellas. ¡Claro que sí! Hay muchas mujeres que dicen, yo ya estoy adelgazando, Gaviota, con tus remedios, gracias, me dan las gracias. Pero también me dejan su opinión, me la mandan a veces por Mazinger y yo digo, ok, me parece perfecto, porque muchas me están quejando que están en la adolescencia y me dicen, tengo muchos barritos, tengo muchas espinillas, se me maduran, pero no se me quitan, me vuelven a salir. En pocas palabras, necesitas este tratamiento de amné a base de manzana, verde y miel. Si tú lo haces, así como te estoy diciendo, lo puedes hacer hasta tres días por semana, tres, cuatro días. Si tu problema es muy agravante, lo puedes hacer cinco días de la semana, de lunes a viernes, descansa tu piel, sábado y domingo y vuelves a iniciar de lunes a viernes de la semana quinta. Recuerda que si lo haces todos los días, te va a, ¿cómo se dice? Te va a atenuar mejor tu piel, te vas a sentir más tercia, vas a sentir tu piel más, este, aumentada, vas a relucir, o sea, vas a, vas a notar que te ves más radiante, con tu cara más, más lisita, se puede decir, más refrescada. La gente te va a empezar a preguntar, porque también, déjame mencionarte que la miel con la manzana verde hace el efecto de suavidad, hace el efecto de, como si tomaran mucha agua, que claro, la tienes que consumir. Recuerda que el agua es vida, el agua nos ayuda muchísimo a regenerar todos nuestros órganos vitales y no solo eso, nos da vida en nuestra piel, porque muchas de las veces se nos da la piel caída, reseca, en pocas palabras, mal, damos mal aspecto de maquillaje cuando luce, porque tenemos una piel totalmente reseca y sobre todo las partes mixtas, si tú tienes piel grasa, tienes que usar este remedio, porque muchas veces la miel no es para la piel grasa, pero aquí lo estamos con, este, ¿cómo se dice?, revolviendo, mezclando con el ácido de la manzana verde y nos ayuda a rebajar un poquito la grasa que tiene, este, pues no es grasa, lo que nos hace sentir más durazosa nuestra piel que viene siendo la miel. Así es que es bien importante esta recomendación para que tú corras la voz, todos aquellos mujeres que necesitan algún remedio para verse más bellas. Recuerda que aquí en Vida Sana con Gaviota les tendremos mucho, mucha más información diariamente para todos ustedes y no solamente de adelgazar, unos tips buenísimos, así como este que te estoy dando ahorita para el amné, que es a base de manzana verde y miel. ¿Te gustó? Si te gustó, comparte, suscríbete para que tengas las notificaciones diariamente de nuestros audios o videos que estamos pasando aquí en nuestra página de Vida Sana con Gaviota o nuestro canal. De hecho, también nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Recuerda que aquí estamos para ayudarte. Si de momento no contestamos tu mensaje, bueno, pues tenos un poquito de paciencia porque son muchísimos mensajes, pero estoy aquí al pendiente. Puedes marcarme al 913-617-9278. Ahí lo tienen. Recuerda, inténtalo conmigo. Vamos, tú puedes. Y tu cara es lo que tú representas. Tu cuerpo también. Es bien importante vernos bellas, sentirnos que nuestra piel está humectada y no sentir esa pena por esas espinillotas, ese amné, esos barritos, esas manchas que se nos hacen por estarnos exprimiendo las espinillas. Así de que yo lo único que te puedo decir, muchísimas gracias por estar aquí. Comparte y deja tu opinión, deja tu comentario en la parte de abajo diciéndonos qué necesitas, qué problema está pasando en tu cuerpo, qué es lo que quieres cambiar, algún remedio en especial. Bueno, pues déjame decirte que estamos para ayudarte. Es una página hecha totalmente para todas y cada una de ustedes. También, de hecho, para sus familiares. Compartan, etiqueten a sus amigas. Díganle a su pareja, díganle a su novio, díganle a su amante, que aquí tienen el problema de amnés, de espinillas o gorditos, barrigoncitos, pero los que tienen el estómago bien inflamado también. Bueno, pues aquí tenemos el remedio adecuado, 100% natural, para todas las mujeres y caballeros. Bueno, pues sí, muchísimas gracias. Y bueno, pues yo los tengo que dejar ahora sí, porque me está esperando el siguiente audio. ¿Para quién? Para todos ustedes. Terminando de aquí, vete a buscar más información aquí en nuestro canal, porque te está lleno de audios y videos que son hechos totalmente para ustedes. Así de que una vez más, mil gracias. Mil gracias. Gracias por estar aquí una vez más en Vida Sana. Recuerda, no solamente es para adelgazar y embellecer tu cuerpo, sino también embellecer tu corazón.